Bueno, este es el acopio del Club Rotario que se ubica en la avenida 130 entre Juárez y 2. Se dan a punto de terminar de empacar todo lo que van a llevar, en este caso para el estado de Oaxaca y Chiapas, y no se descarta también distribuir alguna carga para el centro del país.